Interamericanas Conexión Abierta Solo para vos Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta Donde vos estás Con la difusión de siempre Y al estilo que lo caracteriza Horacio Pagani Propone una hora de actualidad deportiva Al ritmo del 2x4 Pagani Fútbol Tango Un protagonista Dos pasiones Con la participación de Luis Pagani Todos los viernes A las 11 de la mañana Por Conexión Abierta La Radio de la Guay Conexión Abierta Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La Radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Todos los temas que atraviesan A la actualidad económica de Argentina Y del mundo Desde una perspectiva libertaria Están en Demoliendo Mitos Javier Milei Javier Milei Te invita a derrocar Los grandes mitos Del análisis económico Que tanto han contribuido A la decadencia económica Social y cultural Del país Si luego de tanta pasión Puchiana Te quedan fuerzas El remate Te llevará a conocer Ramas insólitamente divertidas Que te permitirán ver La realidad Desde la óptica De un economista Hola, 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 hola Mis queridos amigos Un placer enorme Estar aquí nuevamente En Conexión Abierta Compartiendo este espacio Con mi gran amigo Este gran economista Y mejor persona todavía Que grande, gracias Mi amigo El Lacha Lázari Bueno, le cuento Cuáles son los planes Que tengo para hoy Primero voy a hablar Un poquito de Política monetaria Si Después voy a Cederle la palabra a usted Para que Se explaye Y pongo un poco De orden acá Porque en total El desorden Va a llegar Sobre la parte final Que va a venir Giacobini Así que Usted vendrá a hacer El sánduche De este desorden El jamón del sánduche Claro Usted va a hacer El jamón O sea, aparte Digamos Usted Procura Ese insumbre Ese insumo Debería conocer Claro Así que digo Debe Igual había una frase Muy buena Que usaba De Pablo Con eso Decía En el En el En el En el Coso De jamón Y huevo Algo así Decía La gallina Participa Pero El chancho Se pone Un gran O sea Así que Nada Yo Mi primera Reflexión Tiene que ver Con el Dato De De inflación De Del mes De abril Ha sido Un dato Verdaderamente Malo Fue 2,6% En lo que va Del año La inflación Acumulada Llega A 9,1% Entonces Todos salieron A poner Las luces Rojas Con que Ya La meta No es Cumplible Y con un montón De cuestiones Cambio de metas Si Eso Eso me pareció Más grave Todavía Eso del cambio De metas Surgió De una nota De Marcelo Bonelli Que verdaderamente Me pareció Un espanto Desde lo técnico Y Me pareció De muy mal gusto Si el gobierno Bancó eso ¿No? A ver No, claro Porque en realidad Dice que el propio Gobierno Es el que alienta Desde la jefatura De gabinete Que la meta Tiene que ser Más alta Con lo cual No solo Implica Desconocimiento De la teoría Económica Sino que Estaría Mostrando Presión Sobre el Banco Central La cual No me resulta Nada simpático Espero que sea Más una nota Operada Vaya a saber Por qué Intereses De Bonelli O de su grupo Más que Algo que sea Verdaderamente Cierto En la cual Digamos El jefe de gabinete Está Apuntando La Sturzenegger Cualquiera De las dos cosas Me parecen Absolutamente Factibles Que es lo peor De todo O sea A ver Soy un peco de ingenuo Pero si mencionó El gobierno Algo Algo de haber Si no Además Un canal Que es tan Oficialista Pero al margen De eso Quiero Lo primero Que quiero señalar Es Que aún Estamos con chances De cumplir la meta Porque Porque esto Implicaría Que la inflación De acá A fin de año Tendría que estar Promediando Mes a mes Un 0,9% Mensual Si Y por qué Es factible Conseguir esto Si Vamos A la explicación De por qué Es factible El primer argumento Es recordemos Que nosotros Con Diego Hemos mostrado Y los Los hechos Parecen estar De nuestro lado Que la política Monetaria Actúa Con un rezago De 18 meses De hecho Recientemente Fausto Espotorno También publicó Algo en la misma Línea Con lo cual Si esto Llega a ser Cierto Significaría Que en la última Parte del año La tasa de inflación Se tiene que derrumbar Porque básicamente Se estaría Limpiando Todo lo que fue La mala política De Vanoli Y que daría Los efectos De la política De Sturzenegger Ese sería El primer argumento Por el cual Es factible Tengo un paréntesis Como pregunta Para que no pase esto Si esto fuera así Significa que La inflación Que tenemos hoy Es la última Emisión de Vanoli Exactamente Controlar agregados Digo Eso hubiera generado La demanda de dinero De hecho Te das cuenta Como se derrumba La demanda De dinero Entonces ¿Cuál era el punto? El punto era Que en algún momento Cuando vos estabilizas La tasa de inflación La demanda de dinero Se iba a recuperar La demanda de dinero Se comienza a recuperar Te diría La última parte De noviembre Y el mes de diciembre Que sumado A la estacionalidad La demanda de dinero Vuela Pero no Vuela Vuela Tremendamente Ahora ¿Qué es lo que pasa? Como el Banco Central Estaba trabajando Cambia el método Con el cual Pasa a trabajar La política monetaria ¿Qué es lo que sucede? Ahí te pasa algo Que Es que La cantidad de dinero Se vuelve endógeno A la demanda de dinero ¿Sí? Entonces claro Vos parecía mágico Vos estabas emitiendo A mansalva Y te estaban cayendo Los precios O sea El ritmo de la inflación O sea Parecía mágico O sea Parecía que La demanda de dinero Es más Pero De hecho El plan El programa monetario Que había presentado Sturzenegger Para el 2017 Pensaba tener Un nivel de esterilización En términos de base Del 92% 95% Cuando vos mirás Los números Estaba en 72% De hecho Hay una nota mía Del 8 de febrero Digamos El otro día Estuvimos Dando vuelta Con esa nota Donde Tanto Diego Como yo Avisábamos Ojo Que febrero Es un mes traicionero No sea No sea cosa Que se caiga La demanda de dinero Y te anote Y efectivamente Lo que pasó Es Se te cayó La demanda de dinero Sumado A un contexto Donde tuviste Una contracción De oferta Por el efecto De lácteos Y el efecto De carnes Que eso además Impactó Sobre pollos Entonces Alimento Te volvió Y pagaste Las consecuencias De En los meses Marzo Y abril ¿Sí? Donde en realidad Ese exceso Digamos Todo esto Se dio En una situación Además Donde en noviembre El Banco Central Es apretado Por el área política Todavía estaba Prat-Gay Y el Banco Central Empieza a bajar Muy rápidamente La tasa de interés Entonces Claro Parecía que la demanda Que esto estaba Digamos O sea Yo bajaba la tasa Y la demanda de dinero Volaba O sea Parecía mágico Mágico Claro Parecía mágico Bueno Eso Lo que nosotros Digamos Nosotros Somos partidarios Del control De agregados Monetarios Porque Odiamos Tocar los precios Y tocar la tasa De interés Tocar el precio Relativo de hoy Respecto al de mañana Con lo cual No es una metodología Que a nosotros Nos guste Y Entonces O sea Nosotros somos partidarios De eliminar el Banco Central O sin ir a un régimen De competencia de moneda Dentro de lo que hay Dentro de lo que hay En esta cancha Claro En esta cancha Digamos Nosotros hubiéramos Contralado agregados monetarios Eso está documentado Pero ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas Que nos dimos cuenta Es que cuando vos haces El trabajo Sobre los agregados monetarios La demanda de dinero Se te mueve Y te busca La demanda de dinero Sola Te busca el nivel de precios Cuando vos haces Meta de inflación Con La tasa de interés Y que la cantidad de dinero Te queda endógena ¿Qué es lo que pasa? Cuando La demanda de dinero Te cae En especial Con la composición Que tienen las letras Que el 70% La tiene el público En un contexto Donde vos quedaste Sobrado de dinero ¿Sí? Y tuviste una contracción De oferta Te invoca Te invoca muy rápido Entonces ¿Qué pasa? Por eso Los modelos De meta de inflación Que fueron exitosos Arrancaron de niveles Más bajos Porque claro Cuando te hacen esto Digamos O sea Primero por la estabilidad De la producción ¿No? Pero por otro lado Porque cuando Tenés tanta guita Dando vuelta ¿Qué es lo que pasa? Si vos le errás El costo Del error Es muy caro Te salta mucho La tasa de inflación De hecho El propio Sturzenegger En la última presentación Del informe Política monetaria Él reconoce Que se equivocó Y vos te das cuenta Cuando mirás Los datos De intervención Te das cuenta Que él se dio Que él percibe Que quedó Largo En dinero O sea Que había quedado Muy Muy líquido Claro Muy líquido O sea No usé El concepto financiero Largo Sino que había quedado Con mucha emisión Y vos te das cuenta Que se le empieza A complicar Marzo Porque en la segunda mitad De marzo Empieza a colocar letras Pero de una manera Brutal En el mercado secundario O sea Y empieza a hacer Levantar la tasa Empieza a hacer de todo Y nos llegó Nos llegó Digamos Marzo lo anotó Y abril lo anotó Entonces Acá digamos Viene Un mes de mayo Que hay que ver Si tiene o no Arrastre De lo que pasó En el mes de abril Y para mí La bala de plata La tiene En el mes De junio ¿Por qué? Porque en el mes De junio Recuerden Digamos Que nosotros Decimos que El poder adquisitivo Del dinero Se determina En el mercado De dinero Entonces cuando Sube la demanda De dinero El poder adquisitivo Del dinero Sube Quiere decir Que el nivel De precios Baja Entonces como yo Tengo Estacionalidad En el mes De junio Por el pago De aguinaldos Eso me va a hacer Aumentar la demanda De dinero Si Sturzenegger Se queda Bien apretado En la demanda En la cantidad De dinero La tasa de inflación Se puede derrumbar Es decir Tiene la bala de plata La tiene que jugar ahí Ahora Dios Se tiene que bancar Que durante Todo lo que queda De mayo Lo van a seguir apretando Y durante junio También lo van a apretar O sea El tema es que Él se mantenga firme O sea Acá la clave es Si Sturzenegger Se mantiene firme Yo te diría Que hay altas chances De cumplir la meta Porque la inflación En junio Se te tiene que destrozar Porque es lo mismo Que parecido A lo que te pasó En diciembre Entonces Ok Te mandaste el axo ahí Bueno Negro Ya está La aprendiste Ahora Ahora matala Ahora Bancatela ¿Sí? Y yo te diría No te emite Un puto mango Hasta agosto Mirá lo que te digo O sea Y te hago mierda La inflación Y me dejan De romper los huevos Pero ese es mi ley Ok La pregunta es Esa caída Esperada Digamos Que estás esperando Vos En la tasa de inflación En junio No Estoy esperando Una suba En la demanda De dinero Ok Que si El banco central Se queda bien apretado Caen los precios La inflación se derrumba Totalmente O sea Y con eso te genera Un shock de expectativa Y empezás a validar La pregunta es ¿Cómo eso lo repetís En julio Agosto Septiembre Por eso te estoy diciendo Solo por expectativa No, no, no Es que ahí ya me empieza a actuar La política monetaria De Sturzenegger Claro Por eso es bala de plata Por eso es la bala de plata Porque cuando Es el mes clave Donde yo me juego La posibilidad De entrar en la meta Porque ese mes La hago torta La inflación Te puedo hacer Un pequeñísimo comentario Agregando lo tuyo Obviamente Que te muestra Cómo la economía Es un sistema De vasos comunicantes Y lo que haces En un sector Repercute necesariamente En otro Esto es Equilibrio general Equilibrio general Y si querés Algo más sencillito Has de la economía En una elección Equilibrio general Intertemporal Exactamente Vos hablaste De un shock De oferta negativa Una caída en la oferta Que te dispara Carnes, lácteos Y Claro Después pollos Y todas las proteínas Claro Vos sabés que Buena parte De esa caída En la oferta de carnes Es producto De un problema fiscal Si, ya lo sé A partir del mes De marzo Empezó en enero Febrero Pero en marzo Se instrumentó más fuerte La FIS Puso un sistema De control Para evitar La subfacturación En carnes La subfacturación En carnes Estaba dada Más que nada Por una trampita Que hace el mercado De pasar como Categoría vaca A los terneros livianos ¿Está? El ternero liviano Es mucho más caro Que la vaca Entonces La facturamos como vaca Por lo tanto Los impuestos Son más bajos ¿Vete todo el quilombo Que hacen los impuestos En definitiva, no? Pusieron cámaras En las balanzas Balanza electrónica Pago a cuenta O sea, un montón De artillería Por lo cual el mercado Regulación Regulación Por lo cual el mercado Dejó de mandar Teneros livianos Por lo tanto Bajó la oferta Y subió el precio No es que las vacas Se murieron en marzo No, no, no Está claro No hubo Una mortanda No, no, no Yo sabía que estaba Ligado a un tema fiscal Claro Pero como Una apretada fiscal Te genera Menor oferta En un sector Y te dispara Y te genera Un problema de oferta Y como vos tenías Sobrante de dinero Te anotó en precios Porque yo creo Que la voracía fiscal Es ciega Y creo que después Cuando hablemos con Diego Supongo que Diego También va a tocar Estos temas A mí me quería preguntar Y plantear como tema Esta es la cancha Que está La cancha que estamos No está Después En la cancha que estamos Es así Sucia Embarrada Este es el Banco Central Que tenemos Es el único Esparachín Contra la ventilación Es el único El único El único Y tiene su bala de plata En junio En junio Es decir Con lo cual Hay Yo Digamos Me parece Que es un momento De De darle La oportunidad Al Banco Central Que pueda jugar Su bala de plata Diego Va Pero Vos Lees la nota De hoy En Clarín Dios Pero es furiosa Ahora Si hay presión Junio Es La presentación De listas Para las PASO Si hay presión Política Ahí Estos en el Se va a tener que poner Con Con un pato Bica A bancar la parada Porque va a ser muy complicado No, no Por eso Bueno Pero ya lo apretaron En noviembre Y ahora viste el efecto Por eso lo entendés Vos Lo entiende La jefatura de gabinete No Que va a entender Si es un Si el jefe de gabinete Digamos Marcos Peña Es un politólogo Keynesiano De Rochón Que cree Que la fortuna Se genera gastando Yo le diría Agarrá tu tarjeta de crédito Y reventala A ver Como te va A ver que va Claro Ahí está el problema Y si Yo creo que el problema El problema es Jefatura de gabinete De hecho La nota de Bonelli Habla de la jefatura de gabinete O sea Tirándole O sea Descoordinando expectativas O sea Si no fuera cierto Deberían Deberían negar Esa presión O ese comentario Si yo creo que tendrían que Digamos O sea A mi me parece increíble Y después lo quiero hablar Ahí con Diego Que tengamos que explicar Que la inflación es un problema O sea Si es mi crítica A Sturzenegger Es que la deja muy alta La inflación No es que la deja muy baja Claro Y acá le están Le están apretando Para que haya más inflación Para que haya más inflación Aparte es muy loco Porque esos se jactan De progresistas Y la inflación Es el impuesto a los pobres Como decís vos Esto que quiere decir Digamos Al decir más bajo Le pega entre 10 y 15 veces más Que al decir más alto Vos sabés que Está muy bueno El último informe Política monetaria De Sturzenegger Cuando dice Che y esto tiene un impacto De 1,6% En el crecimiento Que dado todo lo demás Es sobre el per cápita Vos sabés que eso En 100 años Es multiplicar por 5 El PBI Vos sabés que 12,9 veces Mirá si el número Mirá la fuerza Que tiene una inflación baja Ahora Yo tengo 50 años Un alemán De 50 años Después de la guerra Hace el tipo Creo que en el año 48 Fue la última tasa Que superó el 10% O sea que el tipo Estuvo toda la vida De Alemania Hace 70 años Que no tiene Inflación Del 10% En mis 50 años Yo solamente tuve Inflación Menor del 10% En solo 8 años 9 años Con lo cual Digo ¿Qué nos falta Aprender a los argentinos? Ya tuvimos la hiper O sea tuviste Todo lo malo De la inflación Lo tuviste varias veces Y no aprendemos Que es un problema Pero vos viste Lo que es Las cosas que dicen Los productos Que emergen De la que hay Dicen era Cuando te dicen No, no La inflación Es síntoma De que hay crecimiento Bueno entonces Generamos una hiperinflación Ah che Pero eso lo probamos En el 89 Salió mal Y en el 91 En el 90 también Salió mal Hoy se hablaba De imprimir crecimiento Es una expresión buenísima Claro Un aporte del amigo Iván Carrino Claro Si vos crees que Esto se arregla Emitiendo dinero Entonces el programa Económico consta en Repartir fotocopiadoras A cada familia Y que cada familia Imprima el dinero Y aparte Que grado de locura Viste Vos sos Fuiste futbolista Así que lo sabés mejor Pero viste Cuando en un partido Se desordena Y el 4 Va a cabecear El 10 Ataja Esto le encantaría Al amigo Giacomini Porque el señor Él le decía Soretín En un partido En Alemania Se va a buscar Un cabezazo En cualquier lugar Y ya lo habían sacado Al camarillero Tristelme Que no le daba La pelota A Crespo Y Pekerman Se cansa Y lo saca Por camarillero Repugnante Y Entonces Y el señor Soretín Se escapa Y haciendo cualquier cosa A menos que tenía que hacer Y en una Contra A la espalda De De ese jugador Nos hacen el gol Y después Hay que ir a la pelada Y perdemos Ahora Pero fíjate Cuando pasa eso Yo siento eso en Argentina Hoy leía Que el Banco Central Tiene que incorporar Como Como objetivo El nivel de actividad Y el Ministerio de Producción Para qué está Entonces Que hace que el Ministerio de Producción Baje la Baje la tasa de inflación Yo creí que Que el monopolio De las burradas Ignorando la regla De Timbergen Que es Un instrumento Por objetivos Solo Estaba en la cabeza Marcó del Pond Ahora me dio Pero han vuelto con eso Y realmente O sea Piensan que hay curva de Phillips Exactamente Y me preocupa Porque ya estamos teniendo Cualquier cosa Eso en términos de expectativas Es poner la mano en el bolsillo Claro Exacto No para invertir precisamente Claro Exacto Mire señor Usted tiene parte De la editorial de hoy Así que hay que Te puedo mostrar Una semana 48 ¿qué sucede? Orwell, el Estado super totalitario internamente divide la sociedad en lo que es el partido interior la alta burocracia la política, la rosca el partido exterior que sería la burocracia menor la permanente, y el pueblo el pueblo no cuenta, dice Orwell porque con canciones pegadizas y sorteo de lotería no tenés controlado impresionante esto es textual, esto es increíble pero este hombre que tuvo un déjà vu sobre la Argentina habrá pasado por acá una vuelta entonces y Orwell dice que el objetivo del partido obviamente es el poder el objetivo del partido es controlar las mentes de las personas y el que controla el pasado controla también el futuro el que controla el presente controla el pasado el trabajo del personaje de la novela era cambiar el pasado era un tipo que era un redactor que donde el gran hermano que era un ser etéreo que no sabía si existía o no puede ser Perón, Mussolini, Castro Stalin, Hitler el que vos quieras Kein Schiffert si hubiera sido presidente podría haber sido el que el gran hermano nunca se equivoca como nunca se equivoca donde había metido la gamba por ejemplo se dijo bueno la producción de cacao cita este ejemplo fue de mil toneladas y el resultado de ochocientas reescriben todo el pasado y dijo ochocientas claro claro y quedan memorias difusas apenas apunte estaban prohibidos los libros estaban prohibidos escribir no pará era era ochocientas no era mil lo que había dicho ¿me explico? así pasa con los enemigos o sea los tres setores son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental están en guerra pero hoy estoy en guerra con Eurasia y después hago paz y estoy en guerra con el otro pero siempre estuve en guerra con el otro ¿me explico? ¿a qué voy con esto? esta semana se habló mucho del dos por uno uno por dos viste estas cosas que yo dos por uno diría que cada funcionario baje dos gastos ese sería el dos por uno pero bueno que bueno es acá se habló de otro dos por uno lamentablemente uno te desilusiona y ahí los funcionarios te van a empezar a tratar de dividir por cero claro así que les cae infinito así digamos claro a ver entonces aquí voy a que hay un concepto en este libro que se llama doble pensar doble pensar es pensar que dos cosas que son contradictorias son ciertas al mismo tiempo y es un ejercicio mental vos entendés por qué ahí entendés por qué Cristina te dice yo soy democrática porque la gente es estúpida yo soy popular lo digo textualmente no saben leer una cosa yo no voy a creer no saben leer no saben interpretar son todos tarados menos yo pero yo soy popular entonces esas cosas contradictorias que hemos visto esta semana son 30 mil pero son 8 pero son 30 pero ese de autoconvencimiento de números y de cosas hasta en algún aspecto hasta míticas esa es buenísima son 30 pero son 8 son 8 pero son 30 aparte que una pavada yo me lo que con uno pero pará es mejor que se ha sido 8 y no 30 y 20 mil vivos claro claro pero bueno es bueno pero los subsidios bueno hay que haber un tema de guita no sé el punto es que hay que hacer este ejercicio de doble pensar de pensar que en esta mano hay 5 dedos pero hay 4 pero no convencerte y auto mentirte eso es cinismo es realmente ver 5 y realmente ver 4 a la vez y en el progresismo argentino yo veo muchísimo de esto yo le digo ¿cómo puede ser que algo tan contradictorio tan incoherente lo vivan internamente y hay un ejercicio de doble pensar sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que se contradicen y creer absolutamente en ambas si vos escuchás el discurso progresista de Argentina digo progresista antes hubiera dicho quinerista pero ahora hay progresismo de todos los colores hay amarillo de todos los colores con lo cual digamos es un gran libro para entender esto yo te hago una última en el medio del libro de la novela esta el protagonista encuentra un libro que le explica la verdad de por qué son las cosas él dice yo entiendo el cómo me sojuzgan pero no entiendo el por qué y el por qué se llama tiene un nombre alucinante se llama teoría y práctica del colectivismo oligárquico y es un libro adentro del libro claro leerlo obviamente profundamente que explica el por qué los gobiernos hacen esto con las personas y vos sabés cómo uno saca economía donde no la hay uno de los motivos por los cuales los estados están en guerra permanente es el derroche del capital porque Orwell dice en algún momento si los estados están en guerra no hace falta estar en guerra pueden hacerlo con gasto público ineficiente lo mismo si claro es una guerra contribuyente no se falta tirar un cuetazo a un país extranjero si los estados están en guerra destruyen capital si destruyen capital no producen bienes si no producen bienes la gente es pobre la tenés contenta con canciones con canciones y sorteos de lotería esa es la lógica y ahí te está explicando que la capitalización es la madre del salario real y ahí tenés la contradicción peronista combatiendo el capital y es el partido de los pobres cuando en realidad combatir el capital lo único que hace es quitarles productividad y los empobrece vos sabés que la macana del peronismo es que combatió el capital perdón el problema del peronismo no es que combatió el capital es que se lo comió si vea combatido vea perdido claro y hoy sería otra historia permítame que con esa frase es mundial y te termino este libro yo lo recomiendo efusivamente te traje uno para vos por supuesto que está Orwell muchísimas gracias estimado amigo en 1984 en realidad lo trajiste para sortearlo a la gente pero me parece la verdad muchachos o sea que quiere que le diga la próxima tenemos uno para la gente hoy la gente soy yo el estado soy yo claro vendría a ser como hoy 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 se me pegó alguna frase de Cristina el estado soy yo la gente soy yo a ver la última libro de invierno no es un libro de verano no sé por qué es como los abuelos de la nada no puede escucharlo en verano son canciones no puede escucharlo en invierno son canciones de verano bueno acá es lo mismo libro absoluto igual que lo perico es muy fácil claro es muy fácil de leer y es la línea con la Argentina es increíble lamentablemente increíble pero bueno yo lo recomiendo efusivamente o sea es para el frío es para el frío y para los bueno algunos economistas nos va a venir bien porque en algunos medios de comunicación nos ponen en el frío porque como tienen deuda con el fisco ah bueno entonces al freezer claro arreglan con el gobierno y dejan afuera los economistas que piensan distinto vos crees que esto sucede o es intuición no 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 me puse a leer cosas fantasiosas y me contaron eso las lecturas que tuve o sea pero no no es cierto te tiraron las cartas yo no creo que sea cierto si este gobierno cambiemos o sea algo debe haber cambiado no le molesta a los que piensan distinto ¿no? suena ironía pero no 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 viste que uno se encuentra con papeles y lee esas cosas digo entonces por momentos se divierte con esas cosas pero nada más o sea así que que nada vamos ahora con con un temita musical ¿sí? vamos con un área de la ópera Elixir de amor de Caetano Donizetti vamos a conocer al doctor Dulcamara o sea que el doctor Dulcamara era un tipo que te vendía el elixir de amor que servía para curar todos los males todos incluso los del corazón vamos con esta versión de Illebrando de Arcángelo dulce udite udite o rosvici attenti confiabate Yo ya supongo e imagino que al far de mí sabiate Yo soy aquel gran medico, dottore enciclopedico Y amato a cual camarada, la cui virtubre clara Nei polpenti infiniti son noti all'universo e... Eh! In altri siti! In altri siti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo andás? Bueno, te vamos a dar el crédito porque vos sos un tipo con reputación, por ende sos creíble. Perfecto. ¿Vos decís que tengo que ir a Reconquista 266? Definitivamente. Igual necesitás un ministro de Economía y un jefe de gabinete que no te bombardeen, ¿no? Sí, pero vos vas a ser el ministro de Economía y vas a ser el ministro de Economía y ya está. Digo, si ese país se sintiera... Dejame desregularte que son dos días, entro y me voy. Sí, 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 Diego. A vos te mandamos a... No, no, lo pongo en el Ministerio de la Producción hasta que lo cierre. Hasta que lo cierre. Claro. Dos días tardos, que ni te pido jubilación de privilegios. Solo por el gusto que te dé hacerlo. Estimado Diego, estamos a la espera de sus comentarios monetarios. Mirá, hace diez días que vengo trabajando, hablando con vos, analizando con vos el asunto, ¿no? Sí, pregunta, pregunta. ¿Y yo te trato mal, te grito o algo? No, para nada. ¿Por qué? Ah, no, viste, porque hay gente que dice que soy un gritón, que trato mal, que soy maleducado y esas cosas. Bueno, hay gente que te dice econometrista comunista. Es verdad, sí, es cierto. Hay gente que te dice econometrista comunista. Una cosa... La verdad que... Sí, claro, porque en realidad, digo, o sea, confunde ser un economista matemático con ser un econometrista, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, cuando la gente no sabe, pasa esas cosas, ¿no? Bueno, es así. Pero bueno, pasamos al margen de eso. El tema es este. Estuvimos trabajando, analizando, etcétera, etcétera. Y tengo la conclusión ya inequívoca, 100%, que el aumento de la inflación de los últimos meses es porque el Banco Central flexibilizó antes de lo debido y más de lo conveniente su política monetaria. Es más, sin titubear, puedo decir que desde noviembre del año pasado, la política monetaria del Banco Central ha sido significativamente expansiva. Lo cual da por tierra, da por tierra, el primer comentario que suele decir la gente por todos lados, que tenemos un Banco Central muy duro monetariamente. El Banco Central en los últimos seis meses pasó a ser laxo monetariamente. Y desde el otro punto de vista, tampoco es verdad que tenemos un, como dice la mayoría de la gente, inclusive economistas, que tenemos un Banco Central monetarista. Esa es una burrada, digo, claro, o sea, yo creo que Fridman lo escucha, se levanta de la tumba, va, lo caga a trompadas y después vuelve. Digo, porque si había algo que odiaba a Fridman era tocar la tasa de interés. Exactamente, pero voy a los números puntuales. Si uno toma como punto de partida el primero de noviembre del año pasado, ¿por qué? No es arbitrario. No, 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 no. Porque en noviembre del año pasado la política avanzó sobre el Banco Central y lo obligó a bajar la tasa de interés, que es el instrumento que el Banco Central eligió manejar, que vos y yo no lo recomendamos, 200 puntos básicos. ¿Esto qué generó? Esto generó que la cantidad de dinero, escuchame bien lo que voy a decir, la cantidad de dinero aumente en términos nominales, 18% desde ese momento hasta el 30 de abril, último dato de mes cerrado, mientras que la inflación fue 12% acumulada. O sea, estamos viendo una cantidad de dinero, base monetaria puntualmente, creciendo al 6% en términos reales. Y ahora bien, si tomo en cuenta, y acá no hay estacionalidad porque desapareció la estacionalidad de diciembre y primero día de enero porque estoy haciendo el cómputo hasta abril. Punto número dos. Si miro el nivel de actividad económica, entonces comparo la evolución de la cantidad de dinero contra el EMAE del INDEC, me voy a encontrar que el nivel de actividad económica, el último dato es febrero cerrado. Entre noviembre, o sea, desde el 1 de noviembre al 28 de febrero, esos cuatro meses, el nivel de actividad había aumentado al 0.6. Mientras que la cantidad de dinero, cierre de febrero ya la estacionalidad también había desaparecido, había aumentado 12% en términos reales. Esto muestra, y esto es consecuencia, desde mi opinión, en gran parte, por haber escogido la tasa de interés como instrumento, porque vos al tomar la tasa de interés como instrumento de política económica, dejás que la cantidad de dinero sea determinada en el mercado, sea endógena. Y nosotros tenemos una demanda de dinero extremadamente volátil. Y esto constituye un riesgo y te lleva a enfrentar este riesgo de tener la problemática que la cantidad de dinero termine descalzado con el nivel de actividad económica, aumente mucho en términos reales y, consecuentemente, la inflación se acelere como está pasando. Claro, contra la demanda de dinero, ¿no? Que es el argumento que discutíamos con Gustavo en la editorial, ¿no? Bueno, y a esto voy, porque hoy estuve loco. Yo los invito a los oyentes que miren mi Twitter desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 6 de la tarde, porque me encuentro con economistas que sugieren que la meta del Banco Central debe ser cambiada y llevada al 20%, implícita, explícitamente. Para mí es lo mismo. Y hay una nota que yo voy a publicar donde explico que esto sería un grave error por 5 razones. Primero, la meta es una regla de objetivos sobre el cual se conduce la política monetaria. Por lo tanto, es una institución. Si uno cambia la meta, lo que está haciendo es llevarse las instituciones de la República puestas a partir de la violación de una regla. Punto número uno. Punto número dos. Mirá qué interesante. Los que proponen subir la meta son economistas que proponen subir la meta porque dicen, no, esta meta no existe. Hay que sincerar la inflación más alta y hay que sincerar la inflación más alta porque el mercado descuenta una inflación del 20-21% que está en línea con la inflación de verdad. O sea, lo que están diciendo estos economistas es que el mercado está previendo correctamente las expectativas de inflación. Por lo tanto, hay que alinear la meta con las expectativas y con la inflación observada que coinciden todas, por ejemplo, 21%. Y recomiendan entonces subir la meta para flexibilizar la política monetaria y generar crecimiento y más empleo. Mirá qué loco, porque en su argumento se están contradiciendo ellos mismos porque dicen que las expectativas están previstas correctamente y que por eso hay que cambiar la meta. Pero se olvidan que tanto la teoría económica como la evidencia muestran que cuando las expectativas son correctamente previstas, el dinero es neutral. Entonces, por más que yo expanda el nivel de los agregados monetarios o baje la tasa de interés según sean instrumentos, no voy a lograr tener efectos reales, no voy a lograr acelerar el crecimiento, no voy a lograr nada bueno, solamente voy a lograr más inflación. Y acá paso a la tercera razón de por qué es negativo. Porque, a ver, subir la meta no sirve para poder cumplir la meta para lo que lo entiende la gente. Subir la meta sirve, ¿para qué? Para elevar el piso del incumplimiento de dicha meta. Porque si el Banco Central pierde credibilidad y reputación, como vos me dijiste, Javier, la gente no cree, sube sus expectativas de inflación y termina subiendo la inflación. O sea, si estos señores querían subir la meta de 17 a 21, porque la inflación todo el mundo la ve y cree que va a ser 21, cuando suban la meta a 21, toda la gente va a prever que la inflación va a ser 25 y la inflación va a terminar siendo 25. Cuarto motivo, la inflación castiga a los más vulnerables. Entonces, ¿por qué? Porque los vulnerables de impuesto inflacionario pagan el 25% de su ingreso, mientras que la punta de la pirámide paga el 3%. Entonces, si subimos la meta y generamos más inflación, lo que hacemos es castigar a los más pobres. Y finalmente, unido a esto último, la última razón es una paradoja. El ala política quiere levantar la meta. El ala política quiere terminar generando más inflación para crear un crecimiento y un empleo que nunca va a ocurrir. Y no se dan cuenta que se están autocastigando. ¿Sabés por qué? Porque si no dejan, si dejan, perdón, la meta sin tocar, y el Banco Central hace lo que tiene que hacer, que es endurecer su política monetaria, la inflación se va a desplomar, sobre todo considerando la bala de oro, de plata, que es el aumento de la demanda de dinero con el pago del aguinaldo en el mes de julio. La inflación se va a desplomar en la segunda parte del año. ¿Sabés qué? Eso, paradójicamente, va a reedituar en votos. Y va a ser lo que más los va a ayudar electoralmente a esta clase política que no entiende nada de política económica y no sabe mucho menos de economía. Diego, permíteme, antes del aplauso, permíteme un pequeño comentario. Esta cuestión que decías de la expectativa y las metas, es como si un paciente va con 38 y medio de fiebre, el médico le dice, mirá, estimo que vas a tener 41, por lo tanto rompo el termómetro y tu objetivo es 41, desabrigate. Es una pavada, dale a una casa. ¿Me explico? Está clarísimo. Es como diciendo, no, 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 ¿sabés qué? Está bien. Andás bien con 41, no con 37. Y hacé lo contrario a tu salud, que sería desabrigate y no te metas en la cama. A mí, me quedo, eso son lo que me anoté en la cabeza sobre el punto 2 y 3 que marcaste, pero sobre el punto 5, algo que hablábamos con Javier recién, me parece, pero absolutamente, pero yo creo que estoy viendo una película, o debo estar medio loco, ¿cómo tenemos que explicar en la Argentina que la inflación es un problema para los pobres? A mí me parece increíble que alguien diga, no, con más inflación gano más la elección que con menos. Es una locura. Aparte, electoralmente no es cierto, Menem arrazó en el 94 por haber bajado la inflación. Pero esa es una gran prueba. Y es más, de la Rúa ganó sus elecciones diciendo que no iba a sacar la convertibilidad, lo cual aseguraba tener menos inflación que igual. Pero me parece muy loco eso, en un país que vivió tanta inflación, ¿no? Porque si esto estuviésemos en un país sin historia inflacionaria, bueno, podemos empezar a discutirlo, aunque sea una pavada teórica, qué sé yo, admito la discusión, pero ahí va a ser una discusión pero absolutamente inadmisible. Bueno, pero no te olvides que esto lo propulsa Miguel Vein, que estuvo en los ochentas en el gobierno de Alfonsín, que generó una hiperinflación. Sí, es más, yo te diría algo, me parece que Vein tiene un ensañamiento con Sturzenegger, porque lo dejó en evidencia a él y a Dalpojieto como dos chantas, ¿no? Porque, a ver, no, porque él decía que iba a crecer 5% la economía y en un momento le preguntaron, dijo, no, no, que estaba pensando subirla más. Y recientemente hay una entrevista de Dalpojieto en ámbito financiero que dice que no puede entender cómo puede ser que la economía no esté volando de crecimiento con toda la guita que entra. Claro, porque como piensa en el modelo de tres brechas, viste, digamos, y con restricción externa, todo ese abuelo de... Claro, entonces le liberás la restricción y cree que va a crecer, pero claro, está pensando en un mundo de precios fijos, ¿viste? Tipo de cambio fijo. Claro, tipo de cambio fijo, precios fijos, todo fijo y todo ajuste de cantidades. Nada, nada de lo que ningún supuesto se cumple en la vida real, ¿no? Con lo cual claramente le da un desastre y además habría que explicarle a estos burros que se crece por el lado de la oferta, ¿sí? Generando crecimiento, ¿sí? Se sigue expandiendo la oferta y paradójicamente no es que el crecimiento trae inflación, el problema del crecimiento, si vos querés, es que traería deflación. De inflación. No, claro. Así que bueno, Diego, mete 140 caracteres que nos vamos. En la Argentina, que hace 12 años que tenemos inflación redondeando del 30% promedio anual, no hay mejor inversión para toda la sociedad que una política monetaria a duda. Si se cambian las metas, se va a postergar y hay que cambiar la meta del 2018, la meta del 2019 y son más años con más inflación. Es menos inversión, es menos productividad, es menos demanda de trabajo, son menos salarios, es menos PBI per cápita y peor calidad de vida para todos. Hay que bancar a un central duro. Buenísimo, Diego. Te dejo un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana y estimado amigo, le dejo a usted el remate. Un abrazo a los dos. Chao, Diego. Enorme. Argentina es el único país que quiere zafar del descenso haciéndose goles en contra. Es imposible. 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 Y aparte lo eficiente que somos para hacer los goles en contra, ¿no? La verdad, frase brillante, siempre es un placer que me acompañes, Lacha, querido, Igualmente. Buen fin de semana y un abrazo a todos. Vamos todavía, vamos contra el populismo, así dejamos esta decadencia y volvemos a ser un país como la gente. Buen fin de semana. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás. Con la difusión de siempre y al estilo que lo...